Sí, la verdad que es vergonzoso, como cada año, como cada gestión, yo lamentablemente me había tomado un descanso del sindicato, pensé que no iba a volver a pelear más por este tema de cuestiones, pero bueno, la gestión de Bertén, emulando a la peor administración de la historia, que fue la pasada, sigamos siguiendo los mismos caminos y realizando las mismas acciones, tiene la misma consideración de los trabajadores que tenía la gestión pasada, nada, cero, digamos, no le importan las condiciones, somete a los trabajadores a prestar sus tareas en forma lamentable, lastimosa, y poniendo en riesgo la salud, la integridad física de los trabajadores, al extremo, digamos. ¿Cuándo debía ser entregada la ropa? Porque ustedes tenían fechas pautadas, habían hecho, digamos, una especie de organigrama. No, eso fue el año pasado. Este año no. Este año no se entregó ropa, se entregó discrecionalmente algunos elementos que tenían por ahí dando vuelta, algunos áreas que por ahí necesitaban urgente, pero no se compró directamente, incluso en el presupuesto no está contemplada claramente la compra y entrega de ropa. Nosotros, el otro día lo escuché al candidato Turón, que miente, la verdad, Turón, lo conozco desde hace muchos años, pero está mintiendo, está cebado el muchacho, y miente, 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 diciendo que habían entregado ropa. La verdad, que recorra los lugares de trabajo, nosotros tenemos registros fotográficos de acá, de las localidades que siempre es mucho peor, no han entregado nada de ropa. Hemos hecho una presentación al Ministerio de Trabajo, esperemos que el Ministerio también hoy juegan distinto, la verdad que nadie proteja a los trabajadores. Por lo menos nosotros, esta institución va a hacer lo que le corresponde, va a pelear por los derechos. ¿Cómo están los trabajadores del Ecoazul? Porque digamos que uno de los puntos más sensibles tenía que ver con cómo estaban trabajando en la planta de residuos. Se habló de reformular lo que era la organización de la planta de residuos luego que vino el OPDES. ¿Qué pasa hoy? La gestión de Mertel es malísima, es malísima. La verdad que los ciudadanos azuleños nos dejamos nubilar por una cuadrita de asfalto, tenemos las expectativas de vida como ciudad muy baja, a mí me molesta de sobremanera, esta situación, porque la ciudad es un desastre. Y recuerdan la frase que quedó grabada, que nosotros siempre decíamos en cada conflicto del basural, que el basural era la gestión de INSA, INSA podía mostrar el tomógrafo del hospital, podría mostrar algo, pero la gestión era el basural. La gestión de Mertel es el basural, promesa y promesa y promesa, dos años de gestión sometiendo a los trabajadores y a la población en general, a lo que hoy ya todos saben y está certificado por los peritos de la justicia, a la contaminación y a una situación que pone en riesgo el ecosistema. En esa situación están los trabajadores, en forma lamentable, sin herramientas, sin ropa, todo lo que se ha mejorado, se ha mejorado por el propio esfuerzo de los compañeros, como siempre. Yo resalto mucho la participación de ellos en cada vez que puedo, porque la verdad que hay que estar ahí todos los días poniéndole el hombro a una gestión que no los considera en absoluto. ¿Cómo se manejan con quienes están a cargo, digamos, de cada una de las áreas? ¿Ustedes tienen diálogo? ¿Han podido acceder al diálogo o directamente tienen que ir por las presentaciones? No, nosotros hemos agotado las instancias de diálogo, cada vez que nosotros salimos mediáticamente, y ustedes saben bien que hace mucho que no lo hacemos, es porque la verdad estiramos en demasía, a mi propio gusto, digamos, excesiva, diálogo, para nada. Entonces, ¿podemos mantener diálogo? Sí, hay respuesta, pero la verdad que no hay respuesta. Y nosotros no tenemos ningún compromiso político ni con Bertelli, ni con ninguna fuerza política, nosotros no debemos a los compañeros. Por eso que te decía hace un ratito, que por lo menos desde nuestro espacio vamos a hacer lo que nos corresponde, y vamos a hacer conocer a la comunidad azul que la gestión de Bertelli, desde nuestra perspectiva, es muy mala, es muy mala, pero nadie habla, nadie dice nada. Y la verdad, hay aprietes, amenazas, persecución a los compañeros más que en otras administraciones. Por eso también a nosotros nos cuesta a veces idear alguna estrategia de lucha. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a dejar todo de nuestra institución para que la comunidad lo sepa, para revertir esta situación y para que los compañeros trabajen en condiciones dignas como se merecen. ¿Deberán esperar ahora la intervención del Ministerio de Trabajo? Sí, obvio. Nosotros siempre somos respetuosos de las instituciones, esperaremos qué dice el Ministerio. Vuelvo a referirme. Yo tengo expectativas muy bajas con las instituciones que el macrismo en líneas generales baja desde Nación. Nosotros, y lo pongo un poco en la nota, nosotros hoy estamos peleando con lo que estamos peleando, con las leyes a favor. Están en un proceso de reforma laboral y demás. Lo que tienen que reflexionar los trabajadores es esto, si nos cuesta conseguir y defender los derechos hoy, imagínense lo que nos va a pasar más adelante. Por eso llamo a la reflexión a todos los trabajadores, a los municipales, pero a todos los trabajadores en general, que la verdad que abramos un poquito más los ojos, que no seamos egoístas de ver cómo cada uno está, que a lo mejor está bien, pero ya hemos vivido otras épocas donde a algunos trabajadores les va bien y otros terminaron en la miseria, excluidos de toda posibilidad de progreso. La verdad, a mí me preocupan estas situaciones, los diálogos y lo que te venden publicitariamente es muy lindo, pero la realidad que vivimos, la verdad, es lastimoso.